...de último momento porque están los datos oficiales del día. Sí, a ver, vamos a ver, 144 nuevos casos, pero otra vez un día... Yo, víctimas fatales en las últimas 24 horas por coronavirus en la Argentina que llevan el total de fallecimientos a 158. 3.288 contagiados vienen de coronavirus a la República Argentina con los 144 de hoy. Reiteramos, nuestra condolencia... Dale, quédate en casa, no ves, están muriendo, gente tirada a la calle, en hospitales sufriendo. No hay más respiradores, los hospitales llenos, cuidemos a los mayores, a las personas de riesgo. Lo ves en las noticias, en Instagram, en Facebook, todos están compartiendo lo mal que estamos viviendo. No rompan cuarentena, no abraces a un enfermo, mantenga la distancia como en la escuela aprendieron. Bueno, se conoció el partido oficial del Ministerio de Salud, de acuerdo a los casos de contagio de coronavirus, en las últimas 24 horas. La ruta a cada una de esas víctimas fatales en su familia, 8 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus. Muy bien, 162 casos en las últimas 24 horas, suman un total de 3.607, también hoy se dieron lamentablemente 9 muertes, que eleva la cifra total de casos mortales a 168. ¿Dónde está la familia de todos los que se han ido? Son más recuperados que casos de fallecidos. Se destapa la joya, hospitales vacíos, los noticieros mienten, desinforman sin motivo. Dale, quédate en casa, sigue haciendo el escaso, que la gota de sangre sea la que reparse el vaso. Sentiste como un preso, deja que tape tu boca, la vacuna va a ser la que más muerte provoca. Todos estos garkas, todas estos garkas, estas mierdas de personas, hicieron ese evento al troto V-Gate, ¿eh? Entre otros, V-Gate, otro de los que financia este tipo de jodas de humanidad. Hay que preguntarle a V-Gate por qué financia este tipo de jodas de humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿A qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Bastas estupideces, no se dejen engañar. Salgamos a la calle, es hora de luchar. Nosotros somos libres y queremos libertad. Si hay un coronavirus, el nuevo orden mundial. Si hubo enfermedades y la muerte siempre activa. No tengo más el cuento que ahora se pierden más vidas. Yo no conozco a nadie que haya muerto en varios días. ¿No te parece raro? ¡Qué locura la noticia! Que no hay más accidentes, a nadie asesina. Porque hoy si te morís, sos otro más en la lista. De COVID-19 es otro caso de mentira. Yo conozco más muertos por hambre, cáncer, SIDA. Esta puta pandemia viene de antes que yo viva. Yo tengo 25 y no temo por mi vida. Porque apagó la tele, dejó mi mente encendida. Ya deja de tener miedo, sal recupera tu vida. Hoy, en este momento, es hora de pensar. Es hora de pensar. Es hora de reflexionar. La cosa está demasiado crítica. Hoy te vamos a mostrar que el coronavirus fue creado por el hombre. ¿En dónde fue creado? ¿Y quiénes financiaron esa creación de la nueva pandemia? Hoy te vamos a mostrar absolutamente toda la realidad. Necesito que reflexiones. Necesito que te des un tiempo para pensar que esto fue creado por el hombre. Y después, vamos a ver para qué fue creado por el hombre. Esa es tu tarea. ¿Cuáles son los objetivos que han tenido estas élites mundiales para generar el coronavirus? ¿Qué coronavirus?